Mírame en los ojos Loco, mañana es otro día y renaceré No te debo nada, ya te he dado por demás Esconderé la pena, frente a todos los demás Pero no me supliques que sea compresivo Perdóname aunque yo no te perdonaré Si dices que te vas, estás rompiendo el mundo sobre mí Si dices que te vas, no sé cómo vivir Ya me acostumbraré a recorrer mi vida sin temerte Es fácil para ti, que lo sabía ya La última maleta y mi vida cambiará Hay alguien que te espera en la sombra del portal Y solo espero que te vayas para siempre Que él te lleve lejos, que no vuelvas más Si dices que te vas, no pierdes tu lugar dentro de mí Tu puerta cerraré y no se vuelve a abrir Y ahora llévate tu falso corazón, tu hipocresía Y llévate también esa mirada fría Inventaré un escudo con el que me defenderé de ti Para que no me dieran los recuerdos sobre ti Yo maldigo el día que no salido Y el día que te aleja de mi vida Sin una sola despedida Agacho la cabeza y lloro mío Si dices que te vas, estás rompiendo el mundo sobre mí Te juro que al final, tú te arrepentirás Si dices que te vas, te pido que no vuelvas nunca más Porque yo cambiaré y tú lo cambiarás Mírame a los ojos Y si quieres, márchate Hoy sin ti me muero Y sin ti renacerme Ni siquiera Libertad que te vas, las